Somos 750 médicos venezolanos de diferentes especialidades, el 70% de los médicos, más de 350 son médicos general y hay ciertas especialidades, cirugía general, pediatría y médicos internistas en su mayoría. El gobierno de Argentina, por razones humanitarias, lanza esta resolución que apertura el proceso de la convalidación a los venezolanos que básicamente es la homologación del título, introducir los papeles, revisarlos y aperturar la matrícula o poder ejercer legalmente la medicina aquí en Argentina. Estos médicos que llegan el primer tiempo que están aquí, trabajan de lo que puedan encontrar, muchos trabajan en kioscos, de bachero, de delivery, mientras realizan este proceso que dura aproximadamente 8 meses. Los que estamos ejerciendo actualmente, la mayoría estamos en el sector público de Argentina, muchos en la provincia de Buenos Aires, son aproximadamente 60 médicos y 23 médicos que están en estos momentos en la provincia de Jujuy. La crisis económica, el médico, en mi caso, yo estaba haciendo posgrado en Venezuela y el sueldo era prácticamente nada. O sea, y aparte de eso, la crisis hospitalaria que sí vive en Venezuela, pues era asfixiante. El ver morir a pacientes por falta de insumos, ver que no podías ayudarlos, que fue para lo que nos formamos. Nos estábamos ejerciendo como queríamos, como debíamos. En mi caso, esa fue la causa para yo salir y la de muchos médicos que he escuchado aquí en Argentina.